��x qué Él hoy se la clavado? por el amigo Zorano Cano? Estoy harto, entre Mariano y Francisco no hacemos una yo creo que en este momento no debería estar durmiendo despertado Mariano, Mariano fuerte El único que pudo dormir, no son envidiosos. Pará. Ay, ella como lo dejo. Yo estaba dormido. ¡Adiveno! ¡Adiveno! ¡Ja! ¡Ja! Se quitó el muro de fiesta. Yo estaba dormido. Yo estaba dormido. A ver, escuchen. No puedo despertar, así me muero. Después la que grita soy yo. ¿Se acuerdan de eso, no? Anotalo. Anotalo, Néstor. Firmá esto, Néstor. ¿Néstor? ¿Quién es Néstor? Che, boludo. ¿La cámara quién filma? Mirá. Por una película. A la puerta, boludo. A la puerta rota. Hay dos cámaras filmándome a mí. ¿Qué onda? Esa y esa. Vamos a darle. Son muy bonita. ¡Adi! ¡Ay, Francisco! ¿Qué? La chica tiene un chupón. ¿Estás jugando de acuerdo en la pierna? ¡Ay, no! Francisco ya sale de la tele. ¿Ustedes se dan cuenta que Romi tiene un chupón en su cuello? ¡Ay, Dios! ¡No! Acá está el culpable. La prueba de chupón. Alguien, la chupón. Alguien, va a ir a ir a estar. Alguien, va a ir a estar. Alguien, va a ir a estar. Pero pará, pero te la aclaró. Te la aclaró. ¿Qué es que le chupón, boludo? ¿A quién fue, a ver? Y sí, que está comiendo galletitas en la mesa en la cocina. Y Mariano, pulmiendo. No despertaste. No había miedo. ¿No? No era verdad que saltó de la cama Sí, mal, 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 mal Pero para peleas saltó Ay, por favor, cuando nos ponieron acá a gritar Mariano, la despertá a Mariano por favor Ay, sí Hombrechita, me ríe de miedo Mariano, saca la gorra Mariano, te lo van a hacer Sí, tú qué Yo me promesaba a Mariano Con sexo Escucha Yo la mire Esperando por ti Estima de la soledad ¿Suena Zunia? Sí, Fran La otra, la prima, no se la Zunia Cierre la puerta Que no se ve Que no se ve Que no se ve Yo me duermo acá, eh No, mi hermosa No, mi hermosa No, mi hermosa No, mi hermosa Yo te protejo Un monstruo Tengo un monstruo pegado La dos y mi hermosa No, mi hermosa No, ese no empieza a agresar todavía Dale tiempo Está pegado Está borracho Encita tiempo Iba, se está muriendo del frío Está abrazando a Miguel ¿Qué? Hace falta ¿Qué? Se le manda así ¿Qué? Me gusta dormir así ¿Qué haces ahí la reina? ¿Vos podrías que no te dormía así? El Inge está entomado No te creas Tengo ganas de tomar baile con hielo molido, yo hago baile casero mas rico que los dos. ¿Como se hace? ¿Como se hace? ¿Como? Licor de cacao, licor crema de café de whisky y leche entera, eso es todo. Y queda igual y mas rico, te juro. Quiero morirlo. Me encanta, porque es mi grupo preferido. A mi también. Veo, este chico va a estar hablando. Están rotando. Aprende. Queda bien. Se me dejo, se me dejo, se me dejo, se me dejo el tamaño. Se me dejo, se me dejo el tamaño. Imagínate mañana, Inge, Inge. ¿Que? ¿No te vas a poner? ¡Duyas, Duyas! Se me dejo. 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 No. Una vez por semana y dos gotitas ya. Una vez por semana, medio vaso. A mi no me pegan dos gotitas. Este se desmayó porque se levantó muy de golpe. No fue el alcohol, fue algo tragos. Fue muy mal durante dos semanas. ¿Dos semanas? A mi fue un shock. Hace como 20 días dormimos. ¿Cuánto estamos durmiendo? De 3 a 4 horas, ¿no? El promedio es 5 horas. Y, a mi... El promedio es 5 horas. 6 Tenemos 3 Pero nécess pares que lo se fue yulan shouldn't 13 horas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!